¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Fuera Colón! ¡Fuera Colón! ¡Fuera Colón! La lucha por la paz y por la libertad y la justicia es de día a día. La lucha por la paz y por la libertad y la justicia es de día a día. Porque las que más han sufrido son la gente de la clase pobre, la gente que no tiene la oportunidad de alzar la voz y decir, hagan justicia por mí. Y que el legado de Rodrigo Rochelmer Marzano, con el apoyo de ustedes, es que tengamos justicia para todos los guatemaltecos de Guatemala. Estamos cansadas de ser líderes de Ojalá, queremos un cambio, estamos cansadas de que se asesinen a nuestros héroes, a las personas que se atreven a levantar la voz, a las personas que valen la pena, diferencia de Álvaro, Colombia y Sandra. La lucha por la paz y por la libertad y la justicia es de que se asesinen a nuestros héroes, a las personas que se asesinen a nuestros héroes, a las personas que se asesinen a nuestros héroes. ¡Gracias!